Um, 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 una noche, sí, sí Um, 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 um Puede ser que me vaya al infierno Pero tú te vienes conmigo Aquí todo el mundo pega cuerno A escondida, nos cruzamos la raya Atrevida, no se pegue si falla, no Esta noche quiero ser mala Solo busco placer, beber, joder, pues nada más, pues nada más Solo busco placer, beber, joder, pues nada más, pues nada más Pase lo que pase, ¿qué vamos a hacer? Tenemos de perder, no me importa, me arriesgaré Podemos ser amantes, amantes indecentes, ya está muy fuerte la atracción, esto nos lleva a la traición Solo busco placer, beber, joder, pues nada más, pues nada más Solo busco placer, beber, joder, pues nada más, pues nada más Vete, quiero que esto empiece ahora Bésame, soltame, solo un par de horas Una noche así, que no tenga un fin No quiero flores, no te enamores Solo busco placer, beber, joder, pues nada más, pues nada más Baby, ya no estás aquí, pero me tengo en latín Una noche así